No tengo nada acá en contra del ragúmesán, de hecho lo hago Pero este queso es otro nivel, o sea, sobrepasa los límites esperados para un queso rallado vegetal Hola, ¿cómo están? La receta del día de hoy me tiene muy muy emocionada Porque la verdad que trabajé mucho para conseguir este resultado y que quede perfecto Así que el día de hoy ya se las puedo compartir Estoy muy emocionada, en serio, espero que les guste tanto como a mí Como habrán visto en el título, es un queso para rallar tipo parmesano Se raya súper bien, la textura es muy muy buena Es muy parecida a un queso para rallar especista El sabor es súper fuertecito, intenso, perfecto La idea principal de este video era hacer la base del queso con semillas de girasol Ya que a ustedes les encantan las recetas que son más tirando a económicas Pero se ve que mis gorgojos no son para nada exquisitos Y las semillas de girasol se me habían llenado de gorgojos A veces pasan cosas muy tristes en esta historia Y las castañas de cajú estaban ahí regias Así que dije, bueno, lo haremos con castañas de cajú Pero ustedes pueden ir experimentando y hacerlos con castañas Con nueces, con maní, con almendras O con el fruto seco que tengan en su casa Les recomiendo seguir la receta al pie de la letra Más que nada el tema de ingredientes bases El tema de saborizantes ustedes pueden ir experimentando Pero los ingredientes bases que son el fruto seco Almidón, fécula y aceite de coco Les recomiendo porfa que respeten eso No entendí No los retengo más acá Les pido porfa que peguen esa suscribida Dejen su likeada Y vamos a ver la receta del día de hoy La base de este queso son estos 250 gramos de castañas de cajú Cashews Marañón No sé cómo le dicen ustedes en su país Me lo dejan en los comentarios Sé que quizá no es el ingrediente más económico Que podemos usar en esta receta Pero les aseguro que va a quedar increíble Y si nos ponemos a comparar con el queso rallado especista No es nada económico Tienes razón lo que dice Así que pueden hacerlo con castañas de cajú Como yo en esta ocasión O pueden hacerlo con maní Semillas de girasol O con el fruto seco que ustedes tengan en su casa Y ya está Lo que hay que hacer con el fruto seco que elijamos Es triturarlo Hay que procesar muy bien Hasta que se empiece a formar Como vieron cuando empezamos a hacer mantequilla de maní Que medio que se forma una mantequita ahí al fondo Y que queda como pelmazado Bueno, ese es el punto ideal Pero ven que quedan todavía pedacitos de castañas sin procesar Tiene que quedar granulado Pero a la vez empezar a formarse esa manteca Que necesitamos Ven que yo ahí lo pasé a un bowl Y lo aprieto Y que medio que se forma Bueno, este es el punto ideal En el que necesitamos nuestros frutos secos Una vez que tenemos nuestro fruto seco triturado Vamos a poner un cuarto taza de fécula de mandioca En una ollita También le agregué un cuarto taza de almidón de maíz Es mucho muy importante Tener la fécula y el almidón en esta receta Para lograr la consistencia ideal También le agregué un cuarto taza de aceite de coco neutro Para que no le aporte sabor a coco El aceite de coco en este caso estaba derretido También le puse una cucharada de dejo en polvo Como para condimentar Una cucharada de zanahoria en polvo Para que le dé un colorcito más oscuro a nuestro queso Y le puse saborizante de queso Mucho Pueden usar ustedes si quieren levadura nutricional sabor queso O algún saborizante que ustedes usen comúnmente Yo también le agregué una cucharada de miso O salsa de soja Para darle un sabor medio umami Y fuerte a nuestra receta También una cucharada de vinagre de manzana Para darle un toquecito ácido Y una cucharada de agua caliente Que me ayude a disolver bien todo Fui mezclando con una espátula Para disolver bien esta mezcla que hicimos Y que no quede ningún tipo de grumo Yo acá le tuve que agregar dos cucharadas más De agua caliente Porque no era suficiente con la otra Que le había agregado anteriormente Y ahora sí intenté disolver bien Toda nuestra mezcla Para que quede con la textura que están viendo En este momento Ven que está bastante espesita Es como una pasta Como si fuera mantequilla de maní Tiene esa textura Mantequilla de maní El color y todo Una vez que tenemos nuestra mezcla De féculas y saborizantes Lo que vamos a hacer Es llevarlo al fuego medio Más o menos unos 5 minutos Es para que la fécula se active Se disuelva bien Y después solidifique bien Ven ahí está alargando como el aceitito Se está haciendo un poquito más blandita Bueno es lo que estamos buscando Una vez que tenemos nuestra mezcla ya cocida La vamos a incorporar Con nuestras castañas trituradas Fíjense que ahí les queda como un poquito de aceite El aceite Te pido por favor Pónganlo todo en la mezcla No le saquen el aceite Porque es característico de los quesos duros Que larguen un cachito de aceite Así que eso va a quedar espectacular Y ahora vamos a empezar a integrar Estas dos preparaciones Que habíamos hecho por separado Yo arranqué ahí con la espátula Pero después le di con la mano Porque era mucho más fácil Y hay que ir amasando Vieron así como amasando Así que amasamos bien Integramos todo Hasta que nos quede una mezcla Como esta que están viendo en este momento Ven que está todo bien unido Pero se ven como los pedacitos De castañas que no se trituraron bien Eso está perfecto Es la textura que necesitamos La consistencia ideal Y una vez que tenemos esto Ya está básicamente Lo que hay que hacer ahora Es agarrar un molde Sin nada Aceite Así nomás Vamos a pasar a ese molde Y presionamos bien Para que quede la mezcla Bien bien compacta Es importante que hagan eso Para que les quede bien compacto Y se endurezca bien Y quede perfecto Ahí esa es la altura Que me quedó a mí Si tienen un molde más chico Les va a quedar más grande Yo en este caso tenía esta budinera Y después me acordé Que tenía un molde Medio circular No sé de qué era eso Y lo pasé en ese molde Porque me parecía Que iba a quedar mejor Siempre recuerden presionar bien Para que quede bien bien compacto A simple vista Me recuerda a esos turrones de navidad No sé qué opinan ustedes Pero para mí me recuerda eso Esos turrones como de almendras No sé Bueno no sé En fin Esto ahora Una vez que lo tenemos en nuestro molde Lo vamos a llevar a la heladera Por 24 horas Esta es la parte para mí Más difícil porque hay que esperar A que se haga nuestro queso Y quede bien bien durito Y sequito Yo no lo tapé con nada Como para que se seque bien Por arriba Y que se forme como una crostita Pero ustedes si quieren Pueden taparlo Da igual Al día siguiente Ya estaba listo para desmoldarlo Lo puse sobre una tabla No hagan mucha presión Dejen que caiga por su propio peso Y así nos queda nuestro queso Miren lo que es eso No parece queso de rallar Literalmente parece queso de rallar Está increíble Ahora lo vamos a cortar Ven que está súper súper durito Eso es por las féculas Y el aceite de coco Y también el aceite Que largan las castañas Miren lo que es Ven que medio que se desgrana Es como un queso de rallar Vienen que el queso de rallar Medio que se desgrana De textura ya estamos viendo Que queda Increíble Pero ahora vamos a ver Si pasa la prueba del rallador Un poco medio que se desgrana Pero dándole con cuidado Ven que levanto el rallador Y está todo el quesito rallado Hermoso Vamos a cortar así Con las manos Para que vean Cómo queda por dentro Ven que las dos texturas Que logramos Granulado Pero a la vez Es como medio untuoso Que se raya No sé Y ahora voy a probar Porque muy linda la textura Todo Pero el sabor Qué onda Mi cara lo hice todo Yo literalmente No lo podía creer No podía creer Que haya hecho esto Que parece queso de rallar Literalmente la textura El sabor Fuertecito Intenso Es una cosa de locos La verdad Yo no lo puedo creer Literalmente Sale muy muy rico Muy parecido Está increíble Posta O sea Me explotó la cabeza El sabor es increíble La textura es increíble Me encantó Está buenísimo Es adictivo Y tienen que hacerlo Espero que les haya gustado Este queso Es ideal para estos días Ahora que viene el fresquito Y nos gusta comer Como cosas calentitas Con mucho quesito arriba No sé si lo dije anteriormente Pero logré que este queso derrita Porque ustedes vieron Que el queso de rallar Tipo Derrite un poco Cuando le ponemos arriba De los fideos con salsa Y esas cosas Veo que se derrite Bueno Este derrite Queda espectacular Así que nada Espero que lo hagan Porfa Háganlo Si les gustó el video Ya saben qué hacer Bueno Like ya si no la dejaron antes La suscribirá Si no se suscribieron antes Porque estaban ahí esperando A ver si les gustaba La receta o qué Y pueden compartir Este video Que me ayudarían un montón Compartiéndolo Para que llegue a más personas Más personas Lo puedan ver Lo pueden hacer Lo puedan probar Y que no se suscribir Y no se suscribir Y no se suscribir Ni matar A ningún animal Para poder alimentarnos Para poder vivir Ni para poder comer Lo que queremos comer Como siempre Ya sé que me van a preguntar Si se puede frizar Y si hijo Si Lo pueden frizar Y de hecho Si lo frizan Se va a rayar Mucho más uniforme Como vieron en el video Medio que se granula Pero si ustedes lo frizan Se va a rayar Mucho más parejito Pero nada A mi me gusta mantenerlo ahí Tipo en la heladera Y que vaya alargando Como un poco ese aceitito Porque me gusta más Pero ustedes Avan como quieran A mi básicamente Me duró dos días En mi casa Este queso Si Lo comimos con todo Pero más o menos Yo creo que Una semanita en heladera Te dura Si no Bueno ya les dije Lo pueden frizar No tengo nada más para decir Como veganizamos El queso rallado Parmesano Regianito Arre No sé No sé muy bien Cuáles son las características De cada uno Pero esto es más tipo Un parmesano Arre Sigamos veganizando el mundo Nos vemos en el próximo video Chau Chau